El sistema electoral creo que está obsoleto, este sistema de la boleta, la lista sábana. Creemos que hay que ir por la boleta única de papel como hay en Santa Fe, eso nos daría más transparencia y nos pondría totalmente en igualdad de condiciones a todos los partidos, porque más allá del financiamiento, el tema de las boletas es un tema que quizás Romero dijo que ya había solucionado, pero no lo solucionó para nada porque nos giró algún dinero que no es ni la mitad de lo que gastamos en boletas. Por otra parte destacamos que la conformación del Consejo, la única diferencia a los colores como que venían conformados serían ustedes, qué es lo que vienen a aportar, cuáles son esos proyectos que creen que podrían empezar a impulsar. ¿Qué tal? Buen día, primero muchas gracias por venir y respondiendo a tu pregunta, lo primero que queremos hacer cuando sumamos es un pedido de auditoría para conocer el estado en que se encuentra la municipalidad hoy en día y hacerlo transparente también para los ciudadanos de Paraná, así como hicimos nosotros, transparente nuestro gasto de campaña por ejemplo y sabemos que hay mucho que se puede hacer desde una concejalía respondiendo a nuestro plan de gobierno que lo presentamos el 21 de septiembre del año pasado y que fuimos trabajando en distintos ejes, por ejemplo urbanismo, ambiente y desarrollo social. En cuanto al desarrollo social tenemos un proyecto con el que sabemos que podemos empezar a trabajar que son los centros de desarrollo comunitario, en lo que serían los edificios de los jardines maternales actuales y los centros de integración comunitario para llevar servicios a los barrios y hacer una mejor calidad de vida a la gente. Y en cuanto a ambiente por ejemplo también podemos llegar a empezar a trabajar con ordenanzas para el saneamiento de los arroyos y para ofrecerle a los vecinos también espacios públicos más disfrutables. Destacando que vale siempre poner en valor la labor de los concejales o al menos es lo que se espera, que sucedan muchas más cosas, acciones dentro de este espacio importante que tiene la ciudad. Definitivamente, el Consejo Liberante es parte del gobierno de la ciudad y tiene su rol fundamental en la creación de las ordenanzas que regulan la ciudad, el ordenamiento de la sociedad. Y bueno, queremos aportar en ese sentido desde nuestra perspectiva, desde nuestra visión de ciudad, desarrollar una ciudad mucho más planificada, pensada, organizada, para poder crecer en base a proyectos concretos.